Hace unos días se ha celebrado el Día Europeo de la Música... ...un continente Europa que se une así más si cabe... ...con la música durante este mes de junio... ...la música, el arte de las musas según definición tradicional... ...también ha protagonizado muchos de nuestros encuentros de esta temporada... ...y nos ha unido a ustedes gracias y a través del talento de nuestros artistas... ...han sido músicos de todos los géneros, por supuesto del flamenco... ...pero también de la New Age, del jazz, del mestizaje y las músicas del mundo... ...de la música clásica o de la música antigua... ...músicos serios y músicos con humor... ...músicos de una categoría artística y humana excepcional... ...por eso les queremos dedicar en este final de temporada... ...en nuestro programa recordando su paso por esta ventana a la cultura... ...que son nuestros encuentros Canal Sur. ...es uno de los guitarristas más importantes del flamenco contemporáneo... ...un músico inquieto y versátil... ...es siempre generoso con sus compañeros artistas... ...y se considera un estudioso de la guitarra... ...un instrumento con el que piensa, con el que vive unido... ...indisoluble, como si fuera... ...casi un órgano propio más... ...un instrumento con el que se reta a sí mismo en cada paso importante de su trayectoria... ...y además por su virtuosismo a estas alturas... ...nadie duda ya de su pulgar prodigioso. ...tú siempre has elegido un camino propio ¿no?... ...un camino propio... ...has huido un poco del aplauso fácil aunque... ...yo que sé, aunque causara... ...a algunos un poquito de disturbio ¿no?... ...sí porque yo creo que si el primer sorprendido no es uno... ...a mí es que no me vale porque... ...aparte siempre tiene uno la... ...la premisa de... ...no ser mejor que tú ayer sino encima ser distinto ¿no?... ...o sea si está siempre en el mismo sitio... ...no me aburro por ser táctico... ...porque aparte respetar la tradición es una de... ...otras premisas de las que uno debe tener y yo la tengo ¿no?... ...pero creo que en ese conocimiento y ese estudio de la tradición... ...si no va implícito ser desobediente... ...el arte está muerto y el flamenco en concreto es un arte muy vivo ¿no?... ...y eso tenemos que saberlo ¿no?... ...no por ser un fiel repetidor de la tradición eres puro... ...ni mucho menos, eres un gran intérprete... ...pero no creo que eso vaya con ese dilema que siempre tenemos... ...que siempre siempre tenemos ¿no?... ...nos dice ¿no?... ...que si esto es puro que la tradición es la tradición... ...y quien no la conoce pues difícilmente puede pegar un paso y la cambia ¿no?... ...pero quienes estamos todos los días estudiando para intentar entenderla... ...e intentar copiarla en milímetros... ...pues también tenemos esa inquietud de ese travieso ¿no?... ...músicalmente hablando. Sin miedos ni prejuicios lo suyo es un verdadero viaje musical lleno de creatividad... ...un verdadero vuelo a bordo de un piano en el que demuestra... ...su gran versatilidad como intérprete y como compositor... ...sus piezas son siempre evocadoras... ...nacidas de una formación clásica... ...y de un aliento experimental que proviene del jazz... ...mucho jazz en sus dedos... ...y una búsqueda infinita en su mente que le lleva... ...a recónditos santuarios o a lejanos satélites musicales. La inspiración a mí me viene siempre de extra musical... ...en mi caso y me ayuda eso a tener una idea para ordenar como esa música ¿no?... ...y mostrar todo eso que me gusta y me llama la atención en este caso de la física... ...a través de mis metáforas musicales. De tu metáfora musical estamos viendo imágenes y oyendo un poco de fondo este... ...este disco uno de los temas de este satélite... ...cuántas galaxias ha dejado atrás el músico, el artista José Carra... ...desde aquellos inicios, desde aquellos arreglos, desde aquellos estándares... ...desde uno de los primeros discos que se llamaba El Camino ¿no?... ...el camino ¿cómo ha sido? Pues el camino es muy bonito y de hecho sigue siendo el mismo camino casi ¿no?... ...de hecho cuando hice El Camino por ejemplo que fue como cuando dije... ...me atreví a hacer lo que de verdad quería hacer ¿no?... ...como utilizar de repente una orquesta de cuerda... ...que era un poco raro ¿no?...hacerlo y dije ostras... ...ya ha partido hacia un sitio que no tiene como marcha atrás ¿no?... ...de hecho al final ese disco fueron tres... ...hizo una especie de trilogía... ...y casi toda mi música siempre la veo ahí como el mismo... ...casi una canción en realidad ¿no?... ...que todavía se está tejiendo hasta que pueda... ...ha llegado a decir que son canciones que orbitan en ti de alguna manera... ...ahora que estamos viendo imágenes espaciales de esto... ...que orbitan en ti desde el principio ¿no?... ...sí totalmente yo siempre que estoy haciendo música no creo que se me ocurra a mí ¿sabes?... ...como que intento rescatar cosas ahí que tengo en la cabeza para hacerlo... ...no lo veo tanto como un acto mío de creación... ...sino como de recolecta de fuentes que me salen. ...se destaca de ti siempre José la originalidad y la versatilidad ¿no?... ...eso es un poco porque aparte de tu formación clásica... ...el jazz siempre ha estado ahí y también muchísimas otras músicas ¿no?... ...sí yo he hecho de todo... ...he tocado con gente de Copla de Canal Sur hace muchos años... ...he hecho de todo y además me gusta todo... ...y creo que de cada tipo de música se puede sacar algo... ...y creo que es bueno también y eso a veces se nota ¿no?... ...alguien escucha ah suena un poco clásico suena... ...y no tengo prejuicio un poco en que... ...en mezclar cosas ¿no?... ...al final. En mezclar cosas y bueno la música clásica de todas maneras... ...estamos oyendo ese live stop de Tristano y Solda ¿no?... ...es decir con unos arreglos tuyos... ...vamos a oírlo un poquito para... ...para ver cómo José Carra un poco interpreta a Wagner. Música Es una joven cantante lírica especializada en la música antigua... ...una música que según confiesa... ...es su mejor forma de expresión... ...ella conecta con el pasado... ...especialmente a través de repertorios... ...que tenían las mujeres sefardíes y andalusíes... ...y que utilizaban para ordenar... ...los ciclos de la vida y de la existencia... ...ella es una joven inquieta... ...que también ha sido modelo y bailarina... ...y que no se cierra... ...a ninguna puerta, a ninguna inquietud... ...en esa búsqueda permanente... ...para seguir creciendo como artista. Música Estuvimos viendo ese concierto en el Palacio Gótico del Alcázar... ...dentro del Festival de Música Antiguo de Sevilla... ...del FEMAS... ...y bueno, tuvisteis muy buenas críticas... ...¿cómo fue ese concierto? Fue precioso, rápido... ...lo montamos casi en dos días... ...y personalmente ha sido todo un reto para mí. Estamos viendo imágenes de ese Palacio Gótico... ...fue un reto un poco, ¿por qué? Porque realmente se mezclaba... ...se mezclaba la música antigua... ...con música electrónica. Sí, la sefardía, exacto... ...sobre todo las contemporáneas... ...y tocar al lado de Quilla Tabasian... ...fue algo... ...eso ya se lo pedí yo al universo... ...y el universo... ...me lo dio... ...el universo te lo concedió... ...cuéntanos un poco... ...con que estabas con Proyecto Ocneos... ...Proyecto Ocnos... ...Gustavo y Pedro... ...dos maravillosas personas... ...y musicazos los dos... ...y que me han ayudado muchísimo... ...en este reto de... ...de cantar piezas contemporáneas... ...que yo nunca... ...se me había pasado siquiera por la cabeza. Sí, ¿satisfecha con las críticas y todo eso? Muy satisfecha... ...de hecho con ganas de mejorarlo... ...sí... ...con ganas de mejorarlo... ...sin ninguna duda... ...bueno estaba dentro de un ciclo... ...que se llamaba... ...La Sevilla de las tres culturas... ...una mirada actual... ...y por eso un poco se mezclaban... ...como nos decía... ...la música sefardí... ...la música cristiana... ...y también la música un poco contemporánea... ...era una revisitación... ...de esas músicas antiguas... ...eso es... ...y todo estaba en pos... ...ligado al estreno... ...de mi querido Alberto Carretero... ...en el Teatro de la Maestranza... ...con la ópera La Susona... ...Alberto Carretero... ...un gran... ...compositor de música contemporánea... Increíble... ...¿cómo ha sido trabajar con él? Increíble... ...muy bien... ...muy fácil... ...muy fácil... ...lo dices con cierta ironía... ...no... ...muy fácil... ...muy fácil... ...eh... ...me ha facilitado... ...muchas cositas... ...muchas formas... ...me ha puesto en contexto... ...de... ...de... ...de la música contemporánea... ...y ha sido... ...me ha tratado como una reina... ...las cosas hay que decirlas... ...me ha tratado como una reina... ...bueno... ...pero ha sido... ...era la primera vez... ...que te enfrentabas a un reto así... ...¿no?... ...de mezclar la música... ...contemporánea... ...por así decirlo... ...con la música antigua... ...¿no?... ...ha sido lo más fuerte... ...ha sido lo más fuerte... ...sí... ...saliéndome por completo... ...de mi zona de confort... ...¿y cómo... ...quién te llama?... ...¿cómo llegas a este proyecto?... ...Jame Alcai... ...es una persona para mí... ...maravillosa... ...con la cual he trabajado también... ...que Alberto Carretero en su momento... ...le dice... ...oye ¿quién puedo llamar?... ...y el Fami dice... ...llama Ángeles... ...llama Ángeles... ...llama Ángeles... ...que dirige el FEMAS... ...el Festival de Música Antigua... ...desde aquí le mandamos un saludo... ...un saludo enorme... ...por seguir organizando... ...ese magnífico festival... ...así que gracias a él... ...yo cumplió este sueño... ...de tocar al lado de Constantinople... ...conocer a Ognos... ...y hacer la obra de Alberto Carretero... ...sí porque decías un poco que... ...aparte del proyecto Ognos y de Alberto... ...estaba Constantinople... ...que es una formación de música... ...antigua canadiense... ...que ha venido específicamente a este festival... ...exacto... ...yo creo que es la segunda vez... ...la primera vez de Quilla y Didem... ...la chica del Canum... ...la segunda vez que viene a Sevilla... ...o sea Constantinople ha tocado... ...por primera vez aquí... ...bueno o segunda vez aquí en Sevilla... ...salieron satisfechos también... ...sí, sí, sí, hombre... ...fíjate tú a Quilla... ...Alberto ha trabajado con él... ...todas las piezas como viste... ...mezcladas electrónicas... ...con una entrada de ese... ...ese tar, ¿no?... ...y claro... ...son cosas un poco extraterrestres... ...para nosotros... ...pero que... ...que la hicimos... ...¿Hubo mucho ensayo? ...eh, no... ...no... ...no, no, no, no... ...no hubo... ...no hubo todo... ...de hecho cuando estaba todo montado... ...y bien ensayado... ...fue cuando yo dije... ...ahora... ...la semana que viene... ...sería lo ideal hacerlo... ...no mañana... ...fantástico... ...estábamos ahí viendo... ...a ver... ...oímos un poquito Ángeles cantar... ...en ese Palacio Gótico de Sevilla... ...oíme... ...oíme... ...safe... ...por... ...vergente... ...escueste, ...pare... ...el... ...el... ...que... ...ļ... ...lo... ...oíme... ...lo... ...much... ...me... ...el... Así suena la música a evocación, a paisajes llenos de pureza. Su música son paisajes, sobre todo de Huelva, una tierra que él colorea y embellece de forma sonora. Es un compositor que utiliza la música como oyen como lenguaje para asomarse a un universo apacible, un universo idílico, pero también para reencontrarse con su interior. Música con estética de la nueva era, de la New Age, música independiente en cualquier caso para la que convoca a un gran equipo y que él destila desde sus propias vivencias. Trato, David, de no etiquetar, de no anquilosar de alguna manera y definir un poco tu música, pero realmente está un poco inscrita en esa línea, en esa música de la New Age, es decir, una música muy espiritual que coge cosas de la música clásica, del rock, del minimalismo, de la electrónica. Sí, es una síntesis, es música. Una música que entronca con una búsqueda interior, con una introspección y que intenta transmitir sensaciones muy puras. Personalmente no me siento músico New Age, pero el propio mercado tiende a catalogar y de alguna forma, bueno, ahí estoy desde el principio y vaya pues, New Age. Sí, y ¿cuáles son un poco tus fuentes? Desde luego crees en el mestizaje, ¿no? Porque tu música aúna muchas fuentes musicales, ¿no? El mestizaje, en mi opinión, es siempre enriquecedor, musicalmente, culturalmente, por supuesto, humanamente, creo que cerrar puertas siempre es asfixiante, física y mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Sí, espiritualmente. Bueno, eres compositor, David, eres productor musical y audiovisual, eres multiinstrumentista, es un compendio de cosas, pero un poco siguiéndote como te sigo, como creador y todo eso, lo que sí creo que eres un artista independiente, ¿no? Es decir, que hace realmente lo que quiere, ¿no? Es decir, que no está sujeto. Entendí que ese camino era muy interesante, en su momento, digamos, seguí los pasos necesarios para publicar, o sea, compañía de discos tradicional, pero hay un momento en el que, coincidiendo con algunos compañeros, entiendo que para llegar a hacer lo que deseaba proyectar y realizar, tenía que emprender el camino en solitario. Y fue en el 2010 cuando te deslegaste de las compañías discográficas y creaste un proyecto creativo que se llama Golden Heart Project. Sí, señor, sí, sí, sí. Y estoy muy contento. Ha sido una decisión muy interesante, es un proyecto cooperativo de artistas y realizamos y producimos la música y los proyectos que queremos hacer. ¿Que queréis? ¿De qué tipo? ¿Cuáles son los proyectos que os suelen gustar más o por los que apostáis? De todo, de todo un poco. Por supuesto, música. Produzco mi propio material, también trabajo en proyectos de otros compis, de gente maravillosa, y luego vídeos. El vídeo es el cine, el lenguaje cinematográfico. El lenguaje de la imagen que domina el siglo XXI ya definitivamente. Maravilloso, maravilloso, sí. Bueno, bueno, como artista, eso fue en el 2010, pero como artista y compositor propio, tenías ya una trayectoria muy hecha. Habías empezado muchísimo antes, esos Campos de Agua del año 89, que fue tu primer álbum, que ya es un clásico, ¿no? Ya se convirtió en un clásico. Yo estoy muy contento con ese álbum. Creo que es un disco muy sincero que grabé en Aljaraque, en un pequeño estudio que monté en casa, en mi casa familiar. Mis padres amablemente cedieron espacio y allí se gestó Campos de Agua, que es una alegoría a los humedales y a las marismas de mi tierra onubense. De tu tierra onubense. Ese amor que nos estás contando, David, por los humedales, por la tierra onubense, por esos paisajes tan bellísimos de esa provincia tan rica, tan diferente, ¿no? Con tantos contrastes. Muchísimo. Es decir, parece que es algo telúrico que atrapa a tu familia. Tienes un hermano al que admiramos también en este programa, Héctor Garrido. Un hermano chiqui. Sí, tu hermano, que es ese famoso fotógrafo que hizo los fractales de las marismas de Doñana, del Guadalquivir, que luego llevó Alberto Rodríguez a su película y todo, ¿no? Es decir, es algo telúrico que atrapa a tu familia, el paisaje onubense, o sea, que os tiene bien arraigados ahí a... Sí, leo, somos muy onubenses, sí, hay algo mágico en esa geografía física y humana también. Debido a su curiosidad innata, le encanta desarrollar las cosas en varias direcciones, pero la dirección central de su talento avanza musicalmente de forma rotunda con un poderoso arma, con el clarinete, un instrumento del que es un virtuoso a pesar de su juventud. Ha sentado en Berlín, triunfa por toda Europa, pero acude también aquí, a Andalucía, a su Andalucía natal para ofrecer conciertos o para compartir su maestría con los alumnos de la orquesta de la Fundación Barenboin Saiz, un proyecto comprometido con la música como espacio de entendimiento entre los pueblos. ¿Elegiste el clarinete o el clarinete te eligió a ti? Porque muchos músicos de los que pasan por este programa nos acaban contando un poco eso, que iban para pianista y acabaron tocando el saxo, no sé, no exactamente así, pero sí, hemos tenido algunos que un poco... ¿Cómo fue un poco tu caso de elegir el clarinete? Te voy a contar la realidad de esto, voy a abrir ya la puerta, yo no elegí el clarinete, el clarinete en realidad me tocó. Yo empecé con el saxo soprano, la cosa fue que acababan de crear la banda en el pueblo y los instrumentos iban llegando en el orden que iban llegando, y encima yo como era pequeño tenía las posibilidades por dimensión de las manos y tal, entonces me dieron el saxo soprano, yo estuve un año con el saxo soprano, año y pico, y cuando ya me estaba yo encontrando con el saxo soprano me dijeron, pues ahora te vas a cambiar el clarinete porque necesitamos más clarinete. O sea, no hubo mucha negociación. Entonces, bueno, ahora me alegro muchísimo, estoy muy agradecido del cambio, pero no lo elegí yo. Bueno, el clarinete funciona muy bien como instrumento solícta, también un poco se adecua creo un poco a tu personalidad, esa inquietud que tú tienes un poco también de no ser uno mal, de tener algo especial o no, ¿es así? Sí, un poco sí, y sobre todo la diversidad, que el clarinete, a mí me gusta mucho la música del jazz, entonces el clarinete está presente en el jazz, en música folclórica, lo tienes desde las bandas, o sea, lo tienes desde Estados Unidos hasta Turquía, está presente en tantos tipos de música, en la clásica también, en música contemporánea, creo que es una voz muy de presente y de futuro. Un instrumento que te permite esa individualidad, ese plus de creación, de un poco personal. Estamos viendo tocando ahí con el gran chelista Kian Soltani, vamos a oír un poquito de cómo suena esta música de Pablo Barraga. Suena la zanfarria de su último trabajo, es el triunfo de la algarabía, una suma de sueños de condimentar canciones con chispazos de todos los géneros. Ella es cantante, es compositora, es creadora de su propio estilo, y una música sin fronteras, que tiende puentes y que se compromete con quienes no pertenecen al club de los privilegiados. Pura música con la que se baila la alegría de vivir. Amparo, se van acercando ya esos 30 años de ese pedazo de trayectoria, que comenzó con aquel bombazo, con aquel poder de Machin en el año 97. ¿Sigues manteniendo? Me da la sensación ese espíritu de mujer que quiere ser libre, un artista mujer y mujer libre. Sí, la libertad es lo primero. También hay que pagar un precio para ser libre, que es la inestabilidad, o el tener que eso, tener el propósito muy claro, marcar muy bien los tiempos de lo que quiere hacer. Por ejemplo, el año 2023 para mí ha sido de preparación. He hecho muy pocos conciertos en directo, pero he estado preparando todo esto con Artista del Gremio. He estado también preparando la publicación de mi tercer libro, La abuela Margarita Mágica y Cósmica, y planificando para este año y el que viene, que vamos a estar girando y presentando todos estos trabajos. Pues muchas tormentas sorteadas en esos casi 30 años, me imagino. Claro, Leo, porque la carrera de la música no es una carrera de fondo ni en línea recta. O sea, no una carrera para llegar a algún sitio, una carrera de fondo. Y no va nunca en línea recta, sino que es una montaña rusa. Pero eso es lo bonito también, ¿no?, de dedicarte a esto. No podrías mantenerte súper famosa mucho tiempo, porque ya lo vemos en casos que conocemos que se puede ir un poco la cabeza. Siempre he tenido los pies muy en la tierra, muy agradecida. He sembrado por todo el mundo, no me he conformado con, ah, me va bien en mi país, pues ya está. Trabajo aquí y hago los discos uno igual que otro, y eso lo hacen muchísimos artistas. A mí la gente sabe que soy trabajadora, que soy apasionada, que en cada álbum doy todo, doy todo lo que yo soy en ese momento. Y por eso también tengo álbumes firmados como Amparo Sánchez y hago conciertos como Amparo Sánchez, porque ahí hay otra parte de mí de cantadora, de sentir, de emoción. No hablamos un poco de eso. Estamos viendo imágenes, Amparo, de esos comienzos, de ese primer trabajo, ¿no?, en la que se combinaba eso que decía antes, ese espíritu libre, rebelde, pero con alegría y con humor. Vamos a oír un poco ese tema que decía que me lo hago sola. Me engañaron una vez más y ahora me lo hago sola, me va también. Dirige un quinteto de jazz y se sabe rodear de grandes músicos, de amigos y de maestros que ennoblecen este género musical del que él es también uno de esos estupendos exponentes actuales en Andalucía. Es intérprete, es arreglista, es compositor, parte del jazz clásico para encontrarse con otros géneros, en especial con el flamenco en un particular viaje de ida y vuelta a sus raíces, unas raíces que arrancan en una calle que se llama Calle Olmedo, de un pueblo, de la campiña sevillana. Calle Olmedo, bueno, Calle Olmedo es un disco que grabas ya con tu quinteto. Sí, hablando de referentes, uno de ellos, porque cuando yo empecé a escuchar el jazz, siempre me llamó mucho la atención el latin jazz, con Paquito, un montón de... Michel Camilo, Bebo, Chucho, Arturo Sandoval, un montón. Y luego, pues, de manera natural, creo yo, siempre me gustaron mucho los discos que fusionaban flamenco y jazz, con Perico Sanbead, que es un sensei absoluto para mí, un saxofonista valenciano con una trayectoria bestial de los músicos del mundo más brillantes, con una voz tan personal. Entonces, pues, discos de Perico, de Chano, Domínguez, Javier Colina, Guillermo Maquil, pues para mí fueron referentes, entonces, contar con Guillermo en el disco, con la batería, y, pues, que, joder, es un placer. Es un placer. Así se sintetiza el sonido de Bernardo Parrilla. Vamos a huirte en este Perocheando. Son músicos, son payasos. Son actores, son unos magos del arte en vivo, de jugar con el humor y la música, de explorar nuevos lenguajes escénicos, de hacer soñar insólitos instrumentos, tocarlos y emparentar sin complejos el circo y el teatro. Son un cuarteto de tres, son una banda de clásicos excéntricos que construyen estrambóticas poesías visuales con sus actuaciones. Unos niños grandes que enseñan música mientras se divierten. No todo es versionear a Beethoven, a Mozart o a Schubert. También hacéis composiciones propias, ¿no?, para teatro, para, incluso para cine, ¿no?, para cortos, para todo tipo de producciones audiovisuales, ¿no? Pues sí, hemos tenido la suerte en estos 20 años de trayectoria de cruzarnos con más artistas que han confiado en nosotros para que produzcamos música, pues, para películas como El Mundo es Nuestro o otras compañías de teatro, de circo, que nos han pedido la banda sonora. Nos sentimos muy orgullosos de hacer esos trabajos. ¿Y cuáles son vuestras fuentes un poco musicales, un poco de dónde partís? ¿Tenéis, no sé, tenéis, sois andaluces, sois de Sevilla, partís del flamenco, partís de la música de circo, no lo sé? Cuéntame. Pues, bueno, ahí hay un batiburrillo de cosas, porque cuando de chavales salíamos, ¿no?, por el centro siempre acompañados con nuestra guitarra, pues, bueno, pues a lo mejor escuchábamos temas de Patanegra o Los Mártires del Compat, ¿no? Y, bueno, siempre tocábamos en los parques, ¿no? Y, bueno, nos divertía lo que hacíamos y después, pues, bueno, pues fuimos escuchando más música y cosas que, bueno, que nos llamaban mucho la atención, como el jazz, ¿no?, por ejemplo, también nos ha influido mucho, o cosas como, bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de un programa que había en la tele cuando era pequeño, que era el Planeta Imaginario y tenía la banda sonora de Isao Tomita, y esa música, pues, la verdad que me fascinó y, bueno, ahí ha quedado, ¿no?, ese juego con los cientes y los sonidos peculiares. Fantástico. Hablabas del jazz, pues vamos a oír cómo tocan por jazz el lapso. Una bella persona, una chica normal, que se esconde detrás, grandes gafas y un fulán y no deja de buscar lo que nunca pudo encontrar, lo he leído. Obtuvo un Goya y tres nominaciones por un documental sobre un genio de la guitarra, sobre Paco de Lucía, un genio al que le unen tantas cosas como las que unen, normalmente, un hijo a su padre. Pero él es un cineasta y no un músico y se comunica con las imágenes, contando la vida de los otros. Un documental sobre Malú le reportó miles de seguidores y luego otra gran figura, la del torero Curro Romero, también le reportó más éxitos con una miniserie. Pero ahora vuelve a centrarse en la figura de la leyenda que fue Paco de Lucía, en un nuevo y gran proyecto. Era lo que la gente igual no conocía hasta que se estrena La Búsqueda, que es un hombre que perseguía reírse, que perseguía los buenos momentos, encontrarse gente ingeniosa, que le divirtiese y que le sacase de su tormento creativo. Y él se pasó la vida también buscando estos momentos, estos huecos de felicidad plena, de reírse, de disfrutar, de olvidarse por un momento de todos sus tormentos creativos y estar con su gente. Estar con su gente. Bueno, pues con esas imágenes de buen humor que están en la recta final del documental querías que acabara y también con esta frase. ¿Este es el final del documental? Dani de Morón, José Carra, David Garrido, el trío de LAPSO, Amparanoia, Pablo Barragán, Ángeles Núñez, Bernardo Parrilla y Curro Sánchez. Ellos han pasado por aquí, compositores, instrumentistas o cantantes, dejándonos sus reflexiones y, sobre todo, su maravillosa música. Tras el verano habrá muchos más, por supuesto, muchos más artistas y de todos los estilos para seguir compartiendo momentos de cultura, de música, de civilidad, aquí en Encuentros Canal Sur. Felices vacaciones. Nos vemos.